¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Están llamando a las mujeres. Mira. ¡Guay! Mira. Si lo tumba, caemos a la pelea. Yo se está en vivo, ey. Yo estoy mirando. Pero no me cae la cara para allá. Ese celular. ¡Ey! ¡Aquí no me la pega! ¡Aquí no me la pega! Y a lo al paso. Y a lo al paso, y a lo al paso. ¡A lo al paso, y a lo al paso! Y a lo al paso. Yo me llamo Dylan. Sánchez, 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 Sá. Que es la cama, yo te hice. Ay, verdad que estamos en vivo. ¡David! ¡Vente! Esa calle no apara. ¡Bien! Ya voy a ver Que no para ¡No para! ¡Es fuera! ¡No para! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡11, 11, corre, 11! ¡Adiós! 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 Cuando juguemos así en la final tenemos que jugar. ¡Adiós! Seguridad He de la noche ¡ cambiando la noche antes de votar la noche se da albinar Pero primer encuentro ahora ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 Recuelo, recuelo, va a ser fácil. Riquelme, ¿dónde está tu equipo, Riquelme? ¿Dónde está tu equipo, Riquelme? Riquelme, ¿dónde está el equipo? Riquelme, ¿dónde está el equipo? Vamos, 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 vamos. Riquelme, ¿dónde está el equipo, Riquelme? Riquelme, ¿dónde está el equipo? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atiende, hijo! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vale! ¡Anda! ¡Ven! 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 ¡Va a celebrar! ¡Va a celebrar con tu compañero! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Caimo! ¡Caimo! ¡Casi! ¡En la tarde, mañana! ¡No, mamá! ¡Ya! Ok Todo esto en la mañana ¡Dios y siete! ¡Dios y siete! ¡Dios y siete! Recuerda que hacemos el trío galáctico, tu y yo, Ariel. ¡Diablo! ¡La saco, la saco! ¿No la botó? ¿En hielo? Está en vivo así. ¡Ya está en vivo así! ¿Y el mío también? ¡Toma! ¡Eso! ¡Vamos, Rey! ¡Turísimo, turísimo, Rey! ¡Corre, Rey! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos, Rey! ¡Aguanta! ¡Espera, que él va a acabar! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dónde está el laboratorio! ¡No, no! ¡No, no! ¡IVA! ¡Vamos, Rey, nos vamos! ¡Vamos, Rey, nos vamos! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos! ¡Ajá, estáqueable! ¡Vamos, Rey! ¡Venga! ¡Ya, otra vez! No importa, no importa. Corre, corre, corre Cierra la boca, acá no te haya dado un pelotazo. Vámonos, ven. Ven, Ayman, ven. Ven para el grupo a celebrar. ¡Corre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!